Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Liz. Hoy les traigo un video super dulce de receta que estuve en el Museo del Chocolate en Villa de Leyva. Para los que no conocen Villa de Leyva es un municipio que queda a menos de tres horas de Bogotá, queda ubicado en el departamento de Boyacá y es muy famoso y atractivo para todos los turistas porque es un sillo que aún guarda todo el tema de la arquitectura peronera, con decirles que sus pisos aún se encuentran en tierra. Bueno ya, sin tanta introducción y sin tanta chachara, los dejo con el video. Iniciamos este dulce recorrido. Este museo fue fundado en el año 2013 y es un sitio que ustedes van a encontrar bastante artesanal y bastante elegante. En su entrada podrán ver diferentes cuadros de películas que evocan todo el tema del chocolate, si se dan cuenta. Tiene bastantes temas antiguos, la estructura de la casa es bastante colonial como les había apuntado y aquí pueden apreciar todos los chocolates que ellos venden. Hay de diferentes variedades, hay trufas, hay como una especie de muffins, tienen relleno, no tienen relleno, hay relleno de como una especie de menta súper rico, leche condensada, más chocolate, arequipe y demás. Hay lo que me encantó de este museo es que tienen todas estas tacitas de té bastantes curiosas. Parece sacadas de un cuento de hadas. Ellos también ofrecen ahí un servicio de restaurante y como un salón de onces. Me encantaron de verdad estos objetos antiguos súper bien conservados, súper cuidados. Ahí os dejo al deleite de ustedes. Esta es la zona de postres, como les comenté, ellos son restaurante y aparte también ofrecen servicio de postres, venta de chocolates y salón de onces. Me encantaron, se ven bastante provocativos. Este es otro armario con elementos antiguos, como les conté. Ahí me veo detrás de cámara, no sé si lo notan. Y esta es ya la sala o el salón pues como tal de onces. Es súper lindo, los muebles bastante antiguos, pero muy conservados. Me encanta porque lo transportan a uno a esta real época de la colonia, donde las mujeres andaban en vestidos súper elegantes. Esta es otra parte del salón. Al fondo se encuentran más mesitas súper lindas. Esta ya es la sección como de la parte derecha del restaurante. Todo, si se dan cuenta, conserva esta época colonial, conserva todo desde arquitectura. Desea el fondo podemos ver la cava de vinos que ellos tienen, algunos chilenos, otros argentinos y otros propios de Villa de Leyva, que más adelante les contaré en otro video de qué se trata. Esta ya es la parte de atrás del restaurante. Tienen bastantes adornos, hechos como en bronce, súper bonitos. Y esa es una especie de panorámica del museo. Me encanta que cuando, desde que llegas hasta que te hablas, percibes ese olor a chocolate delicioso. De hecho, desde la calle se percibe y tú puedes entrar solamente a deleitar. Perdón la besada sucia, me di cuenta después de que grabé. Y bueno, esto fue el delicioso museo de chocolate encontrado en Villa de Leyva. Espero que les haya gustado tanto como me hice entonces muy pronto de ir al museo. Este video lo hice con todo mi corazón. Si les ha gustado, por favor, le denle un like. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que me tiren todos los videos nuevos. Y si tienen algún comentario, por favor, denle en la cajita de comentarios. Un gusto les ha gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.